Las autoridades que forman parte del Comité Cívico Interinstitucional se preparan para realizar las actividades enmarcadas en el mes de septiembre. Es una reunión muy extensa, pero creo que productiva, en pro de lo que es la celebración del calendario cívico que se va a desarrollar en nuestra Honduras y específicamente en nuestro municipio. ¿Se analizan ya horarios, rutas, números de escuelas? Bueno, eso es lo que se tocó hoy, ¿verdad? Como ya se desarrollaron varias actividades y varias sugerencias y llegamos a consenso de que ya hay comisiones específicas para cada uno de ellos, en caso del protocolo vamos a reunión para organizar, definir según el número de centros educativos, tanto en pre-básica, básica y media, para así hacer el recorrido y puntualizar ya la fecha estipulada que es 7 de la mañana, con los centros educativos que estén, porque se va a girar el oficio donde se va a enfatizar la hora y que se cumpla, porque lo vamos a hacer así, no tan como quien dice arrogancia, arrogancia, sino para prevenir que los niños y niñas puedan estar mucho tiempo de pie y el recorrido, porque recordemos que ahorita en Choluteca, ¿verdad? Estamos azotados por esto de los inclementes soles. Serán los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación que tendrán que respetar los centros educativos. El pelotón es, sí, cada centro educativo ya viene, ya estipulado desde la Secretaría General 150, para ello, yo sé que todos los alumnos quisiesen, pero recordemos que entre más es la población que va a desfilar, más se extiende el tiempo, y es lo que estamos nosotros como Secretaría de Educación y los cuerpos, esto es las instituciones como COPEC o Cruz Roja, que son los que encargados en velar por la protección y seguridad de los niños, pues eso incurriría mucho en que los niños puedan acarrear algo, lo de la insolación. ¿Y el involucramiento de las instituciones? Ah, y fíjese que, gracias a Dios, pues la cuarta reunión y estuvo un número muy bueno, ¿verdad? Porque entre más personas habemos involucrado, creo que va a ser mejor el desarrollo de los eventos programados para estas fiestas patrias. Son varias actividades las que se van a desarrollar a lo largo del mes de septiembre a nivel nacional. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.